Acercaros, tenemos un juego muy divertido que están presentando Enrique, Julián y Alejandro aunque Julián, aquí hemos tenido Julián, entre que no ha venido y que tanto Alejandro como Julián quieren hacer otro juego, no quieren hacer este ellos quieren hacer el juego, derribar torres Si yo leo, que tengo yo ahí apuntada palabra que ellos van a hacer el juego, derribar torres y tú eres el que va a hacer derribar torres tú eres el que va a hacer pero no os preocupéis que aquí estoy yo para controlarlo aquí estoy yo para controlarlo Nada, es de agradecer es de agradecer de estos la letra que nos han puesto para que se vea bien ¿No? A que se vea bien Pepe, léeme la descripción Ya, pero que tú imaginarte te la puedes imaginar que no le cambiéis el volumen de la letra lo que quepa pero más pequeño o sea, lo que quepa en el sitio ahí se queda, eso es pequeñísimo y no hay forma de verlo Bueno, habéis puesto vamos a ver con los objetivos motores mejorar la coordinación presión mediante la realización del circuito esto no esto sobra eso de mediante yo no sé qué, nada mejorar la coordinación precisión agilidad, velocidad y resistencia aunque más bien concretando mejorar la coordinación realizando esto mejorar la precisión ¿Vale? en vez de lo otro que a lo mejor podéis meter mejorar la precisión lo que sea con lo que habéis puesto pero concretando cada uno no primero como una cosa genérica y luego la explicación luego objetivos de consecución anotar puntos mediante el partido de aro y pica realizar el circuito lo más rápido posible pues lo mismo os digo lo mismo que eso ¿Vale? supongo que ahí les daréis puntos o lo que sea esperemos luego si se ve bien ganar el juego siendo el equipo que más aros haya metido al finalizar el tiempo o al finalizar los circuitos pues es lo que tenéis que poner y no luego al finalizar el tiempo ganarás el equipo que más puntuación haya obtenido lo tenéis que poner todo junto en una cosa no no pero es que no tenéis que explicarlo después los tiempos parece que están más o menos bien pero 35 minutos aunque parece que ahí va a salir algo raro soblan medio minuto o falta medio minuto pero ah no es el tiempo dentro de objetivo que habéis calculado 35-30 ya veremos a ver si eso 35-30 está bien los demás habéis puesto algunas calificaciones vamos a los dibujos y sale lo de las torres o lo de los gallos gallos se llama circuito de los gallos roster se sigue llamando igual y bueno pues parece que si han hecho así más o menos unos cuantos dibujitos me gusta me gusta hay un movimiento hay movimiento hay movimiento y en curva y en recta y lanzamiento tenéis algún lanzamiento si abajo si si es verde en el cuarto está bien el 3 incluso en el 3 si si pues nada vamos a ver si no lo pasamos bien que seguro que vuestros compañeros que no han venido no van a disfrutar del juego si 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 venga empezad ya darle car lo único que vamos a hacer vamos a competir entre 4 equipos distintos que ahora lo haremos vamos a competir en los campos que tenemos aquí que están los conos de los conos de los conos de a los primeros que se encuentran arriba en la línea amarilla voy para arriba y el otro campo será el otro cono es que va a consistir vamos a empezar de cada equipo con dos jugadores en el campo vale uno en un cono bueno dos jugadores de un equipo en un cono y el otro en un guillote cuando veamos la salida tendremos que salir corriendo a coger el aro y que tenemos que hacer meter el aro en la torre del equipo contrario en la pica del equipo contrario para no poder no podamos movernos ni con el aro en la mano por lo tanto tenemos que pasar al compañero no pasa así lanzamos el calzillo y lo cogemos no se pierde si no salimos fuera del campo pues se pasa el aro al equipo contrario ahora que que son aquellos retos que tenemos allí puestos pues el resto de jugadores que no están jugando van a tener que realizar unos retos y cuando lo vayan realizando se podrán ir uniendo a jugar el partido cada vez que realizamos un reto se une solo uno del equipo no todo ¿había entendido hasta ahí? sí el primer reto son las cochonetas tenemos que por equipo lanzarnos hasta llegar al final de la línea negra el segundo reto son los de los skates el concepto es darle al tabler al tabler al tabler al tabler es el último mete en la canasta tenemos que estar sentados en el skate el tercer reto son las pelotas es con la camisa pues como el equipo es la camisa sin manos simplemente con la camisa lanzarla para arriba mientras lavarla hasta la primera línea negra y allí hay una pica y un balón pues con las picas solo con las picas vamos a tener que elevar el balón pasar los dos pantos y llegar a esta ocasión de los conos haciendo si está que también los conos si el balón se cae al suelo vamos a empezar la pica en plan en lo de las picas si yo por ejemplo tenemos una pica ponemos el balón aquí arriba lo pinchamos así y tenemos que hacer pues quizás sin que se caiga subir el balón y la manera que uno puede cada caballo puede llevarnos como quiera y los retos pues el freestyle un equipo contra otro y entonces lo hacen y ya lo hacemos y ya se lo puede haber dos equipos por reto ¿vale? y no podemos repetir reto es decir si terminamos de la colchoneta cuando se una en el jugador que Vostoli High a jugar partido en el cambio de reto ¿vale? y ahora para los equipos les vamos a numerar 2, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 a uno a venir a uno conmigo no, saquen unos 1, 2, 4 1 1 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 3, 2, 3, 4 3 1, 2, 2, 3 1, 2, 3 Es como el último ¿Tiene la pelota? 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3, 4 2, 3, 3 1, 2, 3 2, 3 ¡Gracias! 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 ¿Vas dando? ¡Vamos! ¡Preparado! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡No se puede quitar la mano! ¡Uh! Zile ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Daleon! ¡Daleon! ¡Daleon hacer algo! ¡Daleon! ¡Daleon! ¡Daleon estou aquí! ¡Daleon estará! ¡Daleon! ¡Qué enema! ¡No vas a tener el maigino! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. ¡Aquí está bien! ¡Aquí está bien! ¡Aquí está bien! ¡Aquí está bien! ¡Gol! ¡Cortado hasta el día! ah, reitero era faire afuera para los dos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!